hola chicos muy buenos días sean todos bienvenidos en este nuevo vídeo a nuestra clase de inglés siempre es de mucho gusto y mucho agrado encontrarnos por aquí compartiendo algo nuevo so como cada semana presentamos nuestro nuevo tópico nuestro nuevo tema así que por favor siempre les encargo mucha atención mucho enfoque al siguiente vídeo ok so please we're gonna start and i just want you to pay attention on the following video let's start ok today's new topic some and any some and any que será some and any so vamos a explicar un poquito una pequeña introducción en español para que tengan un mejor entendimiento son bien y son palabras hay palabras singulares se puede decir que son usadas para hablar sustantivos para referirse a sustantivos sea singulares o plurales para ver de cantidades o también se usa en frases negativas u oraciones negativas y para también mencionar de cantidades so let's see please remember la palabra son y any son usados con sustantivos contables y no contables y no contables yes some in spanish algunos un poco de unos cuantos ok and any negative which means nada ninguno en pregunta significa algunos un poco de ok so number one we use some in positive phrases we use some in positive phrases we use some in positive phrases examples a i have bought some bread i have bought some bread ok some he comprado un poco de pan b i have bought some oranges 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 ok we are talking about quantities estamos hablando acerca de cantidades he comprado un poco de pan ok which means this is in plural but this is in singular he comprado algunas naranjas he comprado algunas naranjas entonces hablamos de tres cuatro naranjas pero acá decimos he comprado un poco de pan y no mencionamos la cantidad específica de cuanto es solamente generalizado ok so please keep in mind that point next number two continue we use any in negative phrases we use any in negative phrases how is that examples i have not bought any bread 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 be i have not bought any oranges i have not bought any oranges chicos mencionar por favor que la pronunciación acá se dice any como se dice si la A fuera E. Any. I have not bought any oranges. I have not bought any red. Okay, the translation is next. You can read it. Okay, number three. Number three. Usually we use any in questions. Usually we use any in questions. Okay, nos dice que usualmente usamos el N en preguntas. So let's see. Examples. A. Do you have any books? Do you have any books? Do you have any books? B. Have you bought any red? Have you bought any red? Have you bought any red? Okay, so here we are seeing in questions. Acá estamos viendo en preguntas. Como bien la estructura de la número tres nos menciona. Okay, in questions. So, here there is a little note. There is a little note. So please be careful with this. Note. Some. Se usa en forma interrogativa cuando queremos hacer una invitación y sabemos que la respuesta será casi segura afirmativa. Okay, no sé qué quiere decir esto. Some. Se usa en forma interrogativa cuando queremos hacer una invitación y sabemos que la respuesta será casi segura afirmativa. Okay, example. Do you want some coffee? Do you want some coffee? Yes, I do. Nos dice que usamos el some, pero cuando estamos casi seguros que nuestra respuesta será casi segura afirmativa. Esta respuesta va a ser afirmativa o positiva. Entonces acá nuestra respuesta obviamente es positiva que dice Yes, I do. Si, si quiero. Okay, so very nice, please. Now let's have a practice. Some practice. Write some or any on the following sentences. Write some or any on the following sentences. Escribe el some o el any en las siguientes oraciones. Yo solamente voy a leer estimados. Y luego de ello en nuestra conferencia vamos a ir completando con la ayuda de todos ustedes. Pero también lo van a ir completando ustedes en casa. Vamos a tratar la A y la A y la B. She tried on some new shoes yesterday. She tried on new shoes on some new shoes yesterday. Okay. B. We don't have any milk. We don't have any milk. C. I bought some hamburgers for dinner. D. He has some stamps for our letters. E. They have some videos in that shop. They have some videos in that shop. She doesn't want any beer. G. I haven't got any money. H. He would like some apples. I. Did they have some news for you? I. Did they have some news for you? I. There are some babies. Yes. There are some babies. K. Are there some singers? Are there some singers? L. There are some nurses. L. There are some nurses. K. And that we have explained already. K. That's it. K. I will see you in our conference. K. While, take care too much. K. And thank you. K. And goodbye. K. Bye. K. While, take care too much.